Música 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 Lo conocen a Gonzalo, si Gonzalo es un gran tipo Hermano de los hermanos, cuesta, cuesta creerme Cuesta cobrarme, pero bueno Mi papá creo que estoy embarazada Digo, nena, ¿dónde tenías la cabeza? Entre el volante y la panaca de carro, amigo mío Te voy a pedir un minuto, por favor, que se pare al lado de la estrella Yo soy una estrella, mi vida Música Vendole la gente, ¿quién es usted? ¿Dónde nació? En la sala de parques Sí, pero en qué lugar? Me traje a la vieja Su ascendencia Molaco-Francés Molaco por parte De mi madre, francés, un amigo de viejo El abuelo El abuelo, que bueno, ya mi abuelo No está en el país de los vivos Ahora trabaja Sí, trabaja toda su vida Hasta que se sacó el gordo Hace poco Y ahora te saluda con los cuatro dedos Porque este se lo rebanó, pobrecito Que gallego, mi abuelo Muy bruto Tan bruto es que Se creía que lo bobo duro Y entre los pájaros vas a amar Lo acabas en un matrimonio felices Esa existe, ¿cómo lo existe? En matrimonio es como tener dinero en caja de ahorro ¿Por qué? De tanto para instalar se pierde el interés ¿Vos sos pelado o te bautizaron por agua caliente? Soy pelado, soy galgo Soy de frente, ¿basta? Sí, basta el culo y bueno Un animal que dé la leche ¿El lechero? El lechero la vende A tu señora se la regala Sale un avión de Buenos Aires a Mar del Plata A las 7.35 AM 7.35 de la mañana Sí 85 pasajeros 3 azafatas a bordo Muy bien Tardando el avión de vuelo 1 hora 5 Ok ¿Cuántos años tengo? Y vos debes tener más o menos 42 No, más o menos no Calculo exacto Muy bien, lo felicito 42 años 12 de diciembre de 1963 42 pero una moneda ¿Cómo llego a la conclusión? Yo tengo un primo que tiene una amistad de 21 ¿Y? Y es medio pelotudo People know the part I'm playing Bid for every dance Eh, ¿sabe por qué lo llamo? Hola ¿Me escuchas? ¿Sabe por qué lo llamo? ¿Se acuerda que la semana pasada le presté un dinero? Hola Hola El dinero que le presté ya no me lo debe porque me gané el loto Te escucho perfectamente Con ese billete lo compramos en la Vila San Martín salió ganador 20.000 pesos ¿Machamos los dos? ¿Machamos los dos? ¿Hola? 감amos los dos ¿Machamos los dos? ¿Machamos los dos? ¿Machamos los dos? ¿Machamos los dos мамan? ¿A usted por qué nunca se enamoró? ¿Ya le va a llegar a esa mujer que nos llega del altar? ¡Ya llegó! Ah muy bien, sí se paró El billete Uy, lo lamento Yo no ¿Y cuánto haces el billedo? ¿De cual? ¿Como de cual? ¿Cuántas veces billedó? ¿Tres veces? ¿Tres veces billedó? Sí señor Las usodichas descansan en paz No, el que descansa soy yo ¿Y de qué murieron? Me acuerdo que la primera comió hongos venenosos ¿Hongos venenosos? Sí Pero eso es fulminante Cagó fuego ¿Y la segunda? Hongos venenosos ¿También? Que mola a un gancho No entiendo También, pagó fuego ¿La tercera también? No, 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 derrame ese verdad No sé qué hizo con el hongos y erró solo la cabeza ¡Baldí, bolí, 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 bolí ¡Ey! Me parecen mucho mejor las pipas Porque las pipas más... El tabaco es más puro, señora O no, lo que me medes Claro, yo van a fumar las pipas Que se jugando ya se trae cosas Tres, te difíciles Cuatro ¡Qué aplauso que me llevan! ¡Gracias! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! Me dijeron que era usted un gran showman y lo invito acá para que nos cante algo. ¿Y en la casa de ti de esa más exhiñón de esa? ¡Muy bien! ¿Y en la casa de ti no me lo te rompí bien? ¡Así, me ríe! Muy bien, ¿eh? A ver, le voy a preguntar a mi hijo un poco, ¿quién más ha cantado un poquito? ¡Ay, hombre de boludo esto! ¡No, no, no, no! Bueno, diga su nombre, José María, ¿y cómo le dicen? María José, claro. Yo la verdad que me tengo que ir yendo porque como padre de familia no vivo en un solo trabajo, tengo que laburar mucho para mantener a los míos. Mañana, 8 de la mañana estoy de pie porque tengo un bautismo y si no llego a tiempo, los papis se empiezan a preocupar. Así que mientras me empiezo a vestir les voy dando las gracias a todos, la verdad. Me he sentido muy cómodo, me he sentido muy contento. Ah, me recuerden, si no los vuelvan a una fiesta, ahí los espero, en mi parroquia, todas las mañanas, a las 8, yo le digo la palabra del Señor y a ellos vine. A decirme sencillamente, queridos hermanos, que Dios los protege, los recoge en su santa gloria, muy buenas noches y amén para todos.